Ustedes ya saben que nos encanta venir a la selva y que hemos venido varias veces para conocer casos de emprendedores que han potenciado sus negocios gracias a la tecnología. Pues bueno, hoy hemos llegado a la región San Martín, concretamente Tarapoto, para conocer en este caso historias de emprendedoras y cuál es la importancia de darles cursos específicamente a ellas. ¿Quieren conocer estas historias entonces? Se los cuento a continuación en la siguiente Nota de Teca. Con el objetivo de fomentar la equidad de género y, por tanto, de oportunidades, y con el propósito de incentivar la independencia económica en distintos puntos de la región San Martín, la Alianza Crece de Cedro, con la colaboración de USAID, junto a otras entidades privadas, ha venido trabajando en programas exclusivos para emprendedoras. Y gracias a estas iniciativas conocimos a mujeres tremendamente perseverantes y talentosas, como por ejemplo Stephanie, una joven que, tras perder su trabajo por la pandemia, se enfocó en aprender, mediante tutoriales de YouTube, sobre el mundo de la gastronomía. Y gracias a eso, hoy ya dirige su propio negocio de Catering Amazónico. ¿Cómo has ido evolucionando con el tiempo? Porque tú misma me comentabas que de repente al inicio no sabías cómo hacer los detalles en las tortas, te convertiste un poco en autodidacta, empezaste a aprender por tu cuenta. Cuéntame un poco acerca de ese proceso de evolución. Fue un poco complicado, no voy a decir que fue fácil, porque consideraba que no era una persona de tener el toque así femenino para estar dando los toquecitos a la torta. No llevé un curso como tal, que me podría yo centrar en eso y decir, este día acá tengo que aplicarlo, porque aproveché la tecnología que hoy en día existe. Yo misma me fui aprendiendo, entrando a YouTube, viendo diversos videos, haciendo malograr muchas veces también los queques. Pero así aprendí y doy gracias a eso de que el internet está allí, es gratis y eso me ayudó mucho. Pues bueno, resulta que ella tiene una ventaja diferencial frente a su competencia. Y esta consiste en enaltecer los productos que su selvita le regala. Lo que me diferencia a mí de ellos es que dentro de la cartera de mis productos está la innovación con los insumos amazónicos, no solo con las verduras, sino tenemos muchísimas frutas. Incluso aquí en mi casa tengo varias frutas que estoy esperando ya que echen frutos para poder también empezar a experimentar con ellos. Tenemos las brochetas amazónicas que consta del plátano de acá de la zona, plátano verde. Aquí tenemos lo que es los patacones rellenos con cecina y chorizo, que también es lo innovador de nuestro negocio, que es el cheesecake y aguaje. Bueno, y ahora toca probar chocolates. Venga. Cuéntame, por favor, en primer lugar, cómo así es que surgió este emprendimiento, cómo así surgió la idea de hacer chocolates. Le Gusto Amazónico nació el año 2015. Éramos un emprendimiento informal, pero nació por la idea de que nosotros tenemos una parcela de cacao. Es por eso que, como mi mamá es asesor comercial, se vio la idea de qué podemos transformarlo y qué teníamos a la mano y en grandes abundancias. Y eso era el cacao. Nadie de mi familia sabía cómo hacer un chocolate, ni cómo mezclarlo, ni qué máquinas se utilizaban. Simplemente fuimos y dijimos, vamos a hacer chocolate. Y eso hicimos. Fue así que, con el Capital Semilla, que fueron ganando en distintos concursos, pudieron, de a pocos, montar su laboratorio de chocolate. Bueno, sí, seguimos aquí en Tarapoto y ustedes se preguntarán, ¿por qué los mandiles, por qué las mascarillas, los gorritos están en una clínica? No, estamos en un laboratorio de elaboración de chocolate. Y les quiero enseñar un poquito cuál es el proceso. Primero, es este cacao molido el que podemos encontrar, luego pasa por ciertos procesos y se convierte en esta especie de pasta de chocolate que es totalmente dura. Luego, se calienta esta pasta y termina siendo así, líquida, como la ven por aquí. Aquí es que ya pasa por un proceso en donde se mezcla con las frutas a elección. En este caso, la señora le ha puesto un poquito de coco, que se ve belly. Luego pasa ya a estos moldecitos, que son como rectangulares, y ahí es que toma la forma, para luego pasar por un proceso de enfriamiento, claramente. Y al final ya termina convertido en barrita. Finalmente termina ya con esta señorita, que es quien se encarga del proceso de embalaje. Y termina siendo así, una barrita lista ya para el consumo y deleite de todos. Y como vemos, estos chocolates no tienen un empaque tradicional, sino que, como este negocio es ecoamigable, Brenda y su mamá pasaron más de seis meses investigando sobre una opción alternativa. Y tras eso, decidieron incorporarla como su envoltura oficial. Estamos hablando de la hoja de Bijao. Sí, esa misma con la que se envuelve el Juane. Entonces, ya solo faltaba uno de los componentes principales, la promoción del producto. Que ahora, este, poseemos el tema del catálogo virtual. Este, tenemos el WhatsApp Business, que está totalmente actualizado. Este, todos los contactos, las redes sociales, tanto nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. Y es más fácil y más accesible que más personas lleguen a nosotros y no solamente nuestro mercado sea tarapoto. Como vemos, la digitalización ha sido un punto clave en el crecimiento del negocio de estas emprendedoras, quienes supieron aprovechar estas capacitaciones. El proceso de aprendizaje ha sido muy variado, teniendo una participación en mayor cantidad de mujeres. Lo podríamos nivelar un 60%, de repente, participación de mujeres, por diferentes aspectos cualitativos, el cual nosotros hemos podido percibir, ¿no? Ya sea por una mejor organización, una mejor administración del hogar, de su tiempo y otros factores también que algunos aliados nuestros nos lo han informado, ¿no? Como es en el caso de las entidades financieras, que ellos tienen como resultado o como impacto ante la sociedad de que las mujeres tienen esa tendencia a ser mejores pagadoras que los hombres, de acuerdo a una devaluación que ellos han realizado. Y es que sí, la familia es un gran apoyo para estas mujeres, pero a la vez una motivación, como en el caso de Mabelita, que abrió su cafetín principalmente para manejar mejor sus horarios y estar más tiempo con su hijo. Aquí los productos bandera son el café, el mazato y la chicha. Y lo mejor es que mientras esperas tu pedido, puedes leer relatos amazónicos. Bueno, si bien la pandemia a nosotros nos ha despertado el tema digital a todos, creo, los emprendedores, porque ya teníamos la necesidad de hacer los deliveries, ¿no? Porque el cliente no podía venir el local. Entonces, empezar a hacer deliveries, usar las plataformas de Facebook, de Instagram, el Marketplace local para poder llegar a más clientes. Y con respecto a las capacitaciones que tuvimos con la Alianza Crece a través de Caudal, hemos llevado un curso de emprendedores digitales de la Amazonía. Entonces, aquí se ha aprendido el tema tecnológico y financiero también, ¿no? Usar plataformas como Grow, por ejemplo, para llevar las finanzas del negocio de una forma más elaborada o mejor aplicada a la tecnología. Por ejemplo, ahora yo hago publicidad por redes y es prácticamente lo que me ha ayudado a que ese negocio ahora sea sostenible, ¿no? Bueno, y luego de haber conocido dos emprendimientos relacionados con la comida, ahora vamos a conocer un taller dedicado a la cerámica, directamente desde Chasuta, San Martín. Vengan por acá. Cuéntame acerca de la forma que tienen ustedes artesanal de crear sus cerámicos. Utilizamos la tierra blanca, la tierra amarilla, la piedra negro, pinceles que es el chuchero hecho de nuestro propio pelo. Yo he transmitido a mi nieta y mi nieta lo ha enseñado a su mamá. Ahora ella ya puede trabajar sola, su mamá es madre soltera y todo eso le ayuda a ella. Puede dar su tiempo para su estudio, también da su tiempo para su trabajo en cerámica. En este centro cultural no solamente trabajan ustedes, sino que también hacen turismo vivencial, tienen un museo. La gente viene acá a aprender, también dictan cursos para que trabajen la cerámica tan bien como lo hacen ustedes. Y todo esto ha sido un poquito gracias al internet, ¿no? Cuéntame acerca de cómo lo promocionan, cuáles son las actividades que hacen aquí gracias a eso. Nosotros damos talleres, señorita. Ponemos al internet diciendo que queremos jóvenes voluntarios que quieren aprender a veces en cambio de algo, ¿no? Y vienen, tenemos visitantes que vienen a hacer turismo vivencial. Ahí también tenemos turismo de aventura donde van a las cataratas a bañar, ¿no? Conocen animales, se van conociendo las plantas medicinales. Todo eso, gracias al internet, nos podemos contactar y conocer. Es así que, mediante la enseñanza virtual y presencial, por medio del acompañamiento de mentores personalizados a lo largo de varios meses, estos cursos realmente impactaron en estas mujeres y en sus comunidades. ¿Cómo ves de repente a las mujeres en cuanto al emprendimiento? ¿Ves que hay muchas mujeres también, así como tú, que están de pronto teniendo esta independencia económica? ¿Cómo ves el tema por aquí? Últimamente, sí, estoy viendo a amigas, colegas, este, que están empezando a resurgir en su negocio, ¿no? Y me alegra mucho porque yo desde antes siempre tenía la mentalidad de que voy a tener algo propio. Todos los retos que uno se proponga lo puedes, este, poner. Mientras cuando tú trabajas para otro, hay veces que quieres hacer algo nuevo, pero tienes que esperar lo que el jefe diga. Y en lo particular, a mí como que de estar esperando que mis ideas me lo tengan retenidas, no. Yo soy de esas. Quiero algo, lo pruebo y lo hago y lo pongo en marcha. Para una mujer es mucho más difícil emprender porque la mujer, este, tiene carga familiar, que son sus hijos, tiene esposos y tiene un montón de cosas que hacer en casa. Pero no es imposible porque nosotros como mujeres lo hemos logrado, hemos batallado, sí, pero ahí estamos, seguimos adelante. Y como decía, este, la mayoría de nuestros trabajadores somos mujeres y eso es lo que nos va a caracterizar siempre. Queremos que esas mujeres, quizás, que no tienen trabajos fijos y que tienen que ir y buscar y matarse con el sol diario, nosotros les brindamos un trabajo en nuestra chocolatería. Quizás es aún pequeña, pero esa es la finalidad. Bueno, estas han sido algunas de las historias que hemos encontrado de emprendedoras supercapas de la zona, de las cuales nos llevamos no solo el gran honor de haberlas conocido, sino también ese ímpetu de enaltecer siempre su cultura amazónica. Vamos a estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!